Hola que tal gente de youtube, hoy les traigo un nuevo video gente, de esta ocasión les traigo la segunda parte del resumen de full champions Otra vez no lo terminé porque pues ya mi FIFA 20 está muerto, por decirlo de alguna forma Porque ya todos queremos FIFA 21, ya las cartas se están filtrando, estoy esperando que te filtre toda la data base para traer a los equipos Ya he visto algunos equipos ahí que se miran interesantes Habrá que ver totalidad de las cartas para saber cuánto van a costar cada carta Porque al principio créanme que los maxi means, que muchos están haciendo equipos con maxi means Con las cartas que se filtraron de Planden, Bale, Bale, esas no van a estar al alcance de todos, van a costar arriba de 100.000 monedas la mayoría Así que vamos a hablar un poquito primero de esto, de FIFA 20 Y ya cuando haya un poquito, siento que falta un poco más de información de 21 y hablamos de él Es decir que de estas cartas, pues provee a Arthur, toda la serie de la provee Buffon, portero regular, para mí no llega al nivel de Ter Stegen que ataja balones inatajables Simplemente ataja lo que puede, lo que no me gusta es que deja muchos rebotes Smalling me parece tronquísimo Tronquísimo, tronquísimo, definitivamente lo más, lo peor de esta defensa me pareció tronquísimo Es rápido pero para girarse es un tronco gente, muchos goles fueron por su culpa Luego, Maticite Light, este es buenísimo, este Totti es prácticamente un Van Dijk barato Es brutalmente bueno Prácticamente reponía todos los errores que siempre cometía Smalling Arthur, este no me gustó para ser honestos, lo sentí en deble Le falta para mí fuerza y aparte se cansaba muy rápido, me parecía que le faltaba fuerza e incluso agilidad Me parecía un poco tronco y que tampoco era fuerte, así que no me gustó para nada Luego Dybala es muy bueno tirando, pero como lo usé en bandas tampoco lo aproveché del todo Pero es muy buena carta, este sí puedo decir que a pesar de que no tenga los mejores números conmigo Es espectacularmente bueno Los demás del equipo ya saben mi opinión Sobre todo este de Light, yo les recomendaría si quieren probar cartas nuevas y no lo han probado Está como por 145 mil monedas, está barato Y es una carta espectacularmente buena de escándalo Me quedaron 8 partidos por jugar, lo dejé en oro 2 porque ya no tenía tiempo Y pues ya era un poco más complicado llegar a el T Y oro 1 pues no me llamaba tanto la atención Así que pues vamos a empezar con el resumen Empezamos este primer partido contra este equipo que tenía a Sonaldo delantero Dembele, los sumergits que todos tienen, Carvajal por ahí Este resumen va a tardar un poquito más porque los partidos fueron largos la verdad Porque muchos goles, muchos muchos goles Ya que con este equipo tenían la media cancha un poco rota Ya que Balak no es como que digamos un pivote defensivo como tal Y Artur no me convencía mucho honestamente Vamos, vean, desde el minuto 4 Dybala tocaba aquí para Dembele Dembele retrasaba para la llegada de Gnabry Y Gnabry anotaba el 1 a 0 Eso sí, la ofensiva, me gustó bastante, disfruté bastante de atacar con este equipo Porque como mencionó Dybala Aunque no tuviera los mejores números era bastante bueno Luego aquí, vean, Smalling abrió un espacio No lo pude tapar con De Laich Y pues le quedó el balón al centro para De Jong Y De Jong me anotaba el del empate Y al 32 íbamos ahora con Balak Balak para Ribery, Ribery para Dembele Y ahí se tornaron haciendo las paredes Que es lo que me gusta usar estos dos jugadores Que puede ser muchas paredes porque son muy ágiles Se desmarcan muy fácil Eso va a ser importante Bueno, según lo que he visto en FIFA 21 Las paredes y desmarcarse Y eso creo que no va a ser tan importante el ritmo Lo cual me genera cierta ilusión Porque No sé, eso puede cambiar un poco el juego Y hacerlo un poco más mental Pero no sé qué tanto vaya a ser efectivo Para la gente que juega casualmente Porque la gente que juega casualmente Solo quiere divertir Si no quiere enfocarse tanto en algo tan competitivo Y siento que está haciendo FIFA Un poco competitivo de más Pero bueno, habrá que probarlo La verdad, espero que sea un buen juego Como ven, llevamos 2 a 13 minutos 60 Minuto 60 me empataba el rival Con un golazo de Young Ese de Young es buenísimo, obviamente De las mejores cartas del juego Y al minuto 105 del tiempo extra Balak para Ribery Ribery buscaba el espacio Y le picó ahí ese Vini Vini tiraba Pegada al poste Anotábamos el 3 a 4 Gol que nos daba la ventaja Al medio tiempo del tiempo extra Al 106 Jugada para Zonaldo Zonaldo para Ribery Y otra vez otra pared Barona de espacio Son no te va a fallar sus goles Es lo que tiene Son Tiene un tiro espectacular Es buenísimo Son de delantero y MSO Me encanta Es una carta espectacular El Zeltotz Luego 114 El rival ya con uno menos Porque pues ya estaba Un poco tirado al frente Entonces se desesperó En una jugada Y me se hizo expulsar Anotaba el 3 a 6 Con Ribery La verdad este partido Era fácil Únicamente se me complicó Un poco porque Como que cuando llevaba La ventaja Bastante amplia En el primer tiempo Me confié Pero llegábamos a plata Uno bastante sencillo De aquí Partido para oro 3 Contra este equipazo Equipazo que tenía Pelé por ese equipazo Pero lo que es extraño Es que si ven su media cancha ¿Quién defendía? Nadie Sus pivotes Bueno pivotes MS Eran el Papu Y Fekir Luego arriba Kane Que no supongo Que lo estaba probando No sé por qué lo tenía ahí Pero vamos a ver Este rival se dedicaba 100% a atacar Defendía horrible Pero atacaba muy bien La verdad Vean aquí Pase filtradito para Pelé Me anotaba el 1-0 Luego aquí yo robaba El balón con Zambrota Zambrota para Dembele Y vean cuántos jugadores Tenía atrás 3 nada más Éramos 3 contra 3 O sea Prácticamente defendía muy poco El rival O sea No defendía nada Aquí con Riveri Nos quitábamos al Mammoth Y va a un cañonazo Pegada al poste Entraba 1-1 El rival Aquí me presionó bastante arriba Porque subía los laterales Lo cual era algo que yo No suelen hacer eso Entonces es que siempre Es algo jugado por ahí Cometí un error Me anotó gol Minuto 23 Juega para su Kane Aquí tocaba muy bien Para el Papu Y el Papu anotaba el 3-1 Vamos aquí Juega para Midibala Minuto 34 Filtrado para Riveri Riveri se quitaba otra vez al Mammoth Al de siempre Al troncazo Mammoth Y anotábamos el 2-3 El 3-2 perdón Luego aquí Arthur para Dembele Dembele filtrado para Riveri Perdíamos el balón Pero vean Ahí le hacemos doble presión Con Dembele y Riveri Y el rival se iba a equivocar Bastante Cometí un error La verdad Bastante fácil Como el mío de Mendy Así que Errores íbamos 1-1 Empatados también En los errores Y al minuto Ya para acabarse el partido Una buena jugada Del rival para Pelé Que tocaba para Kane Me anotaba el 4-3 Luego Griezmann Griezmann iba a buscar el espacio Pero La verdad Ahí yo creo que Mi error fue no presionarlo Tocaba para Pelé Y Pelé un taconazo brutal Que luego ahí Es lo que mencioné de Buffon Dejaba siempre muchos rebotes Y pues este gol Fue parte por eso Pero al 67 Esta jugada Yo iba a tener esta jugada Con Son Que me iba a quitar Prácticamente toda su defensa Con unos rebotes también Así que en rebotes También íbamos 1-1 En goles de rebote Y pues 5-5 nos poníamos No 5-4 Perdón Pero en un tiro de esquina Ven esta jugada Ya para acabarse el partido Ven esta jugada Que hace Delight Se quita Con una finta A Ramos Y cañonazo de zurda Pegada al poste Me empataba el partido Delight Es un crack Delight Es increíblemente bueno En todos los aspectos Tal vez le faltaría Un poco más de ritmo Pero es Para mí es una cartaza Aquí Vinny para Nabri Nabri es para Balak Y Balak le colocaba Un pasecito Bombeado a Son 6-5 Íbamos ganando Bastante Bastante Sencilla la victoria Entre comillas La verdad Oro 3 Puede ser que Se nos complicó Tal vez Pero realmente Nunca me sentí Nervioso Porque el rival Defendió bastante mal Sobre todo el tema De que no usaba Pivotes naturales Eso me ayudaba A transicionar rápido Lo único Era que me presionaba Muy arriba Luego aquí Este es un equipazo Más meta Vean Ronaldo Totti De Bruin Totti E100 Ramos Que es molestísimo Este es un equipo Más meta La verdad El rival Este si jugaba Bastante bien Por lo que quiero recordar Era ya para Oro 2 Aquí en este partido Se me concentró Un poco más Dembele para Ribery Ribery para Dembele Y Dembele toca Otras para Ribery Con suerte Ahí en el rebote Que sus centrales Se trabaron Anotamos el 1-0 El minuto 9 apenas Pero al 11 O sea Prácticamente nada Me duró La victoria Porque vean Al minuto 11 Mis centrales Hacen lo mismo Que hicieron los suyos Se traban ahí Y luego el rebote Le vuelve a quedar Y pues me anotaba Con Ribery También el 1-1 O sea Goles bastante similares Pero vamos hasta el 29 Donde hago este cambio De juego brutal Para Dybala Obviamente Con los cambios De juego Son muy importantes Vean aquí Me quito también Con una finta A su lateral Luego con otra Finta central Y me meto Al centro Para poner un pasito De tacón A Ribery Que anotaba el 2-1 Muy buena jugada mía La verdad ahí Sobre todo con mucha paciencia Y inteligencia Para ver los espacios Luego Él es con esta jugada Dejó un espacio mal Porque Smalling Ahí no estaba ahí No estaba en su lugar Y me empataba Con Ronaldo Totti Vamos a minuto 70 Aquí le he presionado Arriba con Ribery Robaba el balón Una finta Tocaba para la pared Con Vinicius Y Ribery de tiro colocado Anotaba el 3-2 Minuto 70 Solamente era cuidar Ese gol Y llegábamos a oro 2 Pero Vean aquí Cometo este error Infantil Hasta cierto punto La verdad me barro Cuando no debía hacerlo Y penal Teníamos que atajarlo Pero el rival Lo tiró bastante bien Lo tiró bastante bien 3-3 Era prácticamente inatajable Pero este penal Me ayudó bastante gente Aunque no lo crean Porque Bueno Obviamente Obviamente Obvio prefiero ganar Pero vean Aquí en el tiempo extra Al minuto 97 Tengo esta jugada Aquí con Abri Para el centro Para Son Y Son Vean Esto es lo que me encanta Puedes perfilar Hasta cualquier lado Y nunca saben A qué lado les va a salir 3-4 Minuto 98 Otra vez solo La cuidar del marcador Y al minuto 122 Gente Vean esta jugada Pase para Ronaldo Que le queda el rebote Aquí me hace una finta Para meterse Y tiro cruzado Me anotaba el empate En el minuto 122 Nos íbamos a ir a penales Tirar el primer penal Al Casi todo lo tiran así A esos lados Entonces se lo ataje Bastante fácil Es como la básica Que siempre hago En los primeros penales Luego cobraba Justo al centro Para tratar de engañarlo Aquí segundo penal Con Sancho Este penal Si me lo iba a notar Jamás esperé Que lo tirara arriba Al centro Casi Eso era el año pasado Este año Casi nadie los cobra así Luego Aquí con Sonaldo Busco engañarlo de nuevo Porque me prefiero Al lado izquierdo Pero lo termino Cobrando al lado derecho Un poco más centrado Anotamos de nuevo Y aquí Él venía con su penal Con Vinny Oficial Este penal La verdad Que era bastante lógico Que lo iba a tirar A la derecha Había tirado Uno y uno Así que tocaba A la derecha Luego aquí Trato de engañarlo Volteando al lado Que lo voy a tirar Y sale bien Y sale bien La verdad Aquí supongo yo Que lo iba a tirar Igual que como Tiro al penal Con el Ramos Que trató de asegurarlo Y si fue así Y vean Atajamos el penal Y nos llevábamos la victoria Así que Con esta victoria en penal Es un poco más sufrida De lo normal Llegábamos a oro 2 Y ahí lo iba a dejar Me lo estaban 8 partidos Los demás partidos Los regalé Todos gente Y pues bueno Entonces aquí está el video de hoy Dejen su like Comenten No olviden Seguirme en Twitter Que está en la descripción Y en Twitch Que también está en mi descripción Y darle like Y amor a estos videos Gente Y hasta la próxima